Gracias, muchas gracias. Seguimos pendientes de las informaciones tanto que se desarrollan aquí en el sur de la Florida, en Venezuela y también en el Perú para llevarles a ustedes toda la información. Y de inmediato vamos a comenzar a comentar para ustedes las notas que hacen titular el día de hoy. Bien, vamos a presentar para ustedes nuestro sitio en internet, la página FTV.online. Pedro Castillo jura como presidente en el Bicentenario del Perú. Pasamos a la siguiente información. Régimen se burla de la participación de Eldrick en Tokio 2020 y niega su condición de refugiado. El régimen se burla de todo lo que no le es afecto. El régimen se burla de todo lo que es desvalido. Porque es como el tipo grande cobarde que se mete con el más chiquito, sino por cobarde. Seguimos. Miami cumple 125 años. Happy birthday, Miami. Aquí tienen ustedes una linda foto de una de las zonas más emblemáticas de esta ciudad que da para todo. Porque aquí nos califican a la gente de corrupta, de gusano, de cosmopolita, de multicultural. Esta ciudad da para todo. Hay que vivir aquí para entenderla. Seguimos. Miren ustedes, el doctor José Antonio Cisneros, aquí hay una pequeña imprecisión, advierte que si la gente no se vacuna, si no se vacunan, el virus seguirá matando gente. Repito, si no se vacunan, el virus seguirá matando gente. El doctor Cisneros no solamente es un brillante profesional de la medicina, sino que calza los puntos para una aseveración como esta. Además, fue presidente de la Sociedad Venezolano-Americana de Medicina. Estados Unidos vacunados en zonas de alto riesgo de COVID deberán volver al tapabocas gracias a los que no se vacunaron, un millón de gracias. Nosotros estamos muy agradecidos. Después tenemos, bueno, lo de Pedro Castillo. Pasamos a la columna Venezuela. Antonio de la Cruz dice, podríamos estar viendo un proceso electoral como el del 2015, si el sistema lo permite. ¿A qué se refiere, Antonio? Pues se refiere que si el sistema lo permite, si hay testigos en todas las mesas, si hay observación, si no hay puntos rojos y si se batalla como se debe, y si se va unido, esta es la teoría de Antonio, lo de Carlos Acosta. Yo simplemente se las informo. Podría haber tierra arrasada, es decir, no le queda ni una gobernación a los chavistas. Ok, el diputado Aponte expuso fracaso del régimen en la producción de gasolina, no cubre ni dos tercios de la demanda actual. Dice Juan Guaidó, la solución a la catástrofe humanitaria que atraviesa Venezuela es recuperar la democracia. Uy, qué descubrimiento. Asamblea Nacional del régimen cita a más de 100 diputados opositores a comparecer. Que se queden ahí esperados, esperando sentaditos que ellos van. No se preocupe. No hay escapatoria. El régimen le teme a la Corte Penal Internacional. Pasamos ahora a la columna que dice Estados Unidos. A ver, María Fernanda, desde arriba, si eres tan amable. Y tenemos que Estados Unidos repatrió a 27 balseros provenientes de Cuba. Florida sufre el mayor aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos. Piden declarar nuevo estado de emergencia en la Florida ante repunte de COVID-19. El secretario Blinken felicita a Pedro Castillo y le pide asumir un rol constructivo en Venezuela y en Cuba. Bueno, él conversó con el bodoca de Miraflores. No me refiero a Blinken, me refiero a Castillo. Y salió Maduro diciendo, es un hombre espectacular, es un hombre sincero, es un mandatario honesto. Échale flores que el sábado te guisan. Toma del Capitolio en Estados Unidos buscaba perturbar la democracia. Les comento rápidamente que estaba viendo en televisión alguno de los... ¿Dónde estoy? Aquí. 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 Les decía que estaba viendo alguna de las sesiones del Congreso y realmente es sobrecoge hora. La situación, la atmósfera que se respira con los policías que cuidaban el Capitolio ese día. Es decir, cómo narran, lo que sintieron, lo que vivieron. Bien, seguimos. Pasamos ahora a la siguiente página. Y la siguiente página que tenemos para ustedes es Caragota Digital. Entérate. Estos son los centros de vacunación habilitados en la región capital. Están allí en Caragota Digital. Policías y presuntos delincuentes de la Cota 905 se enfrentaron en Caricuao la madrugada de este 28 de julio. Al menos dos fallecidos dejó fuga química en una planta en Texas. Envejecen los tatuajes. Aquí damos datos para que lo conserve. Gonzo reveló ser de género fluido en los Muppet Babies de Disney. Sin comentario. Dios me salvó, aseguró conductor que colisionó y cayó al guaire. Bien, pasamos ahora a otra página y le presentamos TelesurLibre.com. Venezuela está destruida por la corrupción de la dictadura, dice Juan Guaidó. Colombia niega entrada a diputada chavista Aide Huérfano. Me gusta cuando ventea porque la plaga se va. Seguimos. Detienen a agente encargado de coordinar la seguridad del Jovenel Moise, el presidente asesinado en Haití. Dictadura castrista volvió a detener a Camila Acosta, corresponsal del diario ABC. Pasamos ahora a la siguiente página y nos vamos al comercio de Perú. Dice el presidente saliente, si algo habremos hecho es por lo menos cumplir lo que prometimos. Después tenemos Pedro Castillo, juramentación del primer gabinete será esta tarde. No ha trascendido a la prensa ni un solo nombre, aunque ayer viendo un reportaje de un señor que es el que confecciona tanto las bandas presidenciales como un cinturón con la bandera que le ponen a los ministros recién juramentados. Ya ha hecho 12, él sabe para quiénes son, pero no puede decirlo porque les tomó las medidas, por supuesto. Pero no puede decirlo. Seguimos. Pedro Castillo dará su primer mensaje a la nación. Son expectativas y ejes esperados. Es lo que tiene el comercio de Perú. Lo tenemos en pantalla de EBTV. Las negociaciones que llevaron a María del Carmen Alba a la presidencia del Congreso. Esa joven que ustedes ven ahí, acérquenme un momentito María Fernanda, si le está mal. Esa señora, una señora muy joven que ustedes ven ahí, es la presidenta del Parlamento peruano, electa por los diputados. Pasamos ahora al expreso de Perú también. Ahí está Pedro Castillo. Por cierto que, oyendo y leyendo y viendo en televisión peruana, el señor antes de la campaña electoral no se ponía un sombrero ni por equivocación. Ahora no se lo quita ni paca, ni pacaerse a tragos ni nada de eso, no se lo quita. Los ejes del mensaje a la nación de Pedro Castillo. Evo Morales plantea desmilitarizar lucha contra la droga en Perú. Ya le llevo la receta. Lo decía ayer Martín Rodríguez. Colombia, Bolivia y Perú en las manos de estos criminales. Se imaginan cómo será el negocio del narcotráfico. Segundo, quiero esperar consenso con otras fuerzas políticas. Es lo que trae el expreso. Más abajo leemos para ustedes. Pedro Castillo sigue en vivo la toma de mando supremo y el mensaje a la nación. El presidente del Congreso, María del Carmen Alba, citó a legisladores para la toma de mando. Francisco Sabasti dice que es muy posible que tengamos una tercera ola de la pandemia. El presidente de Argentina llega a Perú, lo mandó Cristina. Vaya, denle la mano a Pedro Castillo. Le va y le da la mano a Pedro Castillo. Y si es posible se la besa. Y él va y le besa la mano. Es lo que es. Sobre asamblea constituyente afectaría la inversión y el empleo. Y ahí tienen ustedes la portada de Pedro Castillo o Cerrón. Porque Cerrón quiere ser el poder detrás del trono. Seguimos a otra página. Y nos vamos ahora al diario de las Américas. Medidas de Estados Unidos son simbólicas y concesivas. Es la calificación que se hace de las medidas tomadas para con Cuba por parte de la administración Biden. Mucho más abajo, Amnistía Internacional responde a pedido por Cuba. La muerte de generales, cinco generales en diez días. Y no hay nadie que explique de qué se han muerto cinco generales en Cuba en diez días. No hay quien lo explique. Además de regiones distintas. No me va a decir que era que estaban en una reunión y les dio COVID. Porque algunos incluso, algunos son mayorcitos, ¿no? De esa gerontocracia que gobernaba en Cuba. Hay una especulación que suena muy optimista y a la vez muy fatalista. De que estos señores, después de las protestas, estarían dispuestos a ponerse a la orden del pueblo. Y la dictadura castrista, porque además murieron, fueron cremados y listo. No se sabe más nada. Cinco generales. Seguimos. La solución para Venezuela es recuperar la democracia. Es la conclusión a la que llega el presidente Juan Guaidó. Demandan a gobernador por cese de ayuda federal a desempleados. Los 300 dólares para los desempleados. Pues hubo una demanda de varias personas, una demanda colectiva contra el gobernador de la Florida, Ron de Santi. Cambiamos de página y nos vamos ahora a Infobae. La justicia de China condenó a 18 años de prisión a un empresario multimillonario crítico del régimen de Xi Jinping. El magnate agrícola, cuyo nombre es Sundabu, fue juzgado en secreto tras ser acusado de enviar a sus empleados a evitar que el Estado demoliera un edificio de su compañía. Ahí está. Crece la preocupación en América Latina por la propagación de la variante Delta país por país. Así está la situación en el continente. Angustia en el set de Better Call. Dice Saúl que Bob Odenberry colapsó durante la filmación y fue hospitalizado. La variante Delta en Estados Unidos. El presidente Biden va a ordenar la vacunación obligatoria para los trabajadores federales. El chavismo se burló y arremetió contra el atleta venezolano refugiado Eldrick Celia. El insólito Fognini usó un tubo de refrigeración debajo del pantalón para combatir el calor en Tokio. Después tenemos Pedro Castillo asume la presidencia de Perú con la presencia del rey de España y seis mandatarios latinoamericanos. Bien amigos, de esta manera hemos compartido con ustedes las informaciones que hacen titular. A esta hora, al regreso, les hablo de cómo puede usted, desde donde quiera que se encuentre, pagar los servicios médicos de su familia o seres queridos en Venezuela. Ya venimos.